¿Cómo está el distrito de Leandro de Nialén hoy en día? Bueno, en términos generales, fuera de este fenómeno, bien. Seguimos con mucho trabajo, seguimos con mucha iniciativa, tratando de llevar adelante todo lo que podemos para que los pueblos sigan creciendo y, como digo siempre, la gente viva mejor. Así que hay una variedad de iniciativas, de actividades muy importantes, muy amplias y en todas las localidades. Ahí recién hicimos el lanzamiento de las actividades de verano, tanto deportivas como culturales, y bueno, una grilla riquísima, con 10 o 15 actividades por cada área, por cada dirección, donde realmente hay acceso para todas las franjas hectáreas, para todos los sectores de la población, que tienen que ver, que se enmarcan, yo lo decía recién, en el trabajo de todo el año, no es una excepción, pero cuando uno podría pensar que el verano implica una floja, una pausa en esa actividad tan intensa, todo lo contrario, hay una hiperactividad de temporada, bueno, con una multiplicidad de programas muy grande. Y después, bueno, seguimos como naturalmente con los temas del desarrollo, con los temas de la educación, con la seguridad, con las obras, en toda la medida de lo posible, estamos terminando el frigorífico, tratando de terminar, digamos, el frigorífico está casi listo para vacunas y cerdos, avanza despacio, pero sigue avanzando el gimnasio, un gimnasio de gran porte que estábamos construyendo en esta localidad de Bedia, comenzamos la construcción de un atatorio municipal en Alberdi, no va a alcanzar a estar en servicio en toda la temporada, al menos, puede ser que esté algunos días de la temporada, pero bueno, fue una decisión que tomamos, porque había muchas dificultades con una pileta del club deportivo, a quien agradecemos, porque todos estos años hemos articulado con el club deportivo, con el atatorio, para las acciones de verano, y bueno, casi, digamos, esta decisión política, lejos de generar un perjuicio del club, todo lo contrario, yo diría que ayuda a resolver el problema de una fuerte inversión que en caso contrario había que hacer para condicionar las instalaciones, y bueno, arrancamos con este atatorio que va a estar en el Polideportivo Municipal, al servicio de toda la comunidad de Alberdi, y cuyo lanzamiento hemos hecho con las autoridades de ambos clubes, del club deportivo, pero también del club atienso, e incluso promoviendo una ordenanza de la entrada al atatorio, que es, por supuesto, de cortes sociales, módica, pero aún así vamos a promover un descuento del 50% para los socios de los clubes, para que ellos lo puedan presentar también a su masa de asociados como un beneficio. Así que, siempre buscando esta articulación, este interactuar con las instituciones como para fortalecerlas, no en desmedro de ellas. Y bueno, acabamos de entregar las llaves de 50 viviendas en Juan Bautista Alberdi, y 8 en Colonia Alberdi, y 22 en Alén. Nos falta entregar 80 viviendas acá en Media, que le faltan algunos detalles. Uno habla de esta cifra de viviendas como naturalizándolo, pero en verdad, si ponemos a pensar que Alberdi es una población de 4.000 habitantes, y entregar 50 viviendas, yo lo decía con mucha emoción, el día de la entrega, no sólo es un quiebre para las familias que pudieron acceder a este beneficio, a ser titulares de una vivienda, sino es un día de festejo, de alegría para toda la comunidad, porque es un día de un salto de crecimiento para toda la comunidad. Nada más importante que el techo propio. Visto desde lo familiar, ni hablar, ¿no es cierto? Es lo que da tranquilidad, lo que permite proyectar una vida con cierta estabilidad, sin depender del enorme esfuerzo que demanda un alquiler, que el mes pasa muy rápido y no deja nada en la mano. La inseguridad, las condiciones a veces no dignas de vida, y bueno, esto viene un poco a purgar todo eso y a dar la posibilidad de una vida mejor, visto del plano familiar o individual o familiar. Y visto de lo colectivo, también es un hecho importante, porque yo digo que una localidad como Alberdi, en este caso, o colonia misma o cualquiera de los pueblos, pueda de un solo viaje tener ese salto de crecimiento de 50 viviendas, bueno, es un día para recordar. Y tiene que ver con el arraigo también de las familias, de los jóvenes, evitar la migración. Bueno, tiene, por donde se lo mire, es auspicioso, es un hecho positivo. Y después, bueno, sin número de actividades, vamos a hacer unas cuadras de cordón cuneta, perdón, de asfalto, estamos licitándolo también en algunas cuadras en Alberdi, algunas en Alén. Vamos a seguir haciendo consolidado de calles que tienen cordón cuneta, o sea, el famoso mejorado que la gente demanda mucho, que también es una inversión importante porque lo hacemos con arena dolomítica que traemos de Olavarría, o sea, tiene un flete de 400 kilómetros. Todas estas obras nosotros las seguimos haciendo, como en todos estos años, sin costo para el vecino, esto es un dato poco común. Y bueno, hay playones deportivos para inaugurar, en Colonia Alberdi, en Bedia y en Fortinacha, están prácticamente terminados. Tenemos un edificio de un jardín maternal que es para el SEAT de Bedia, que está en construcción, aunque en este momento está parada la obra, hay alguna dificultad que sortear. Digamos, hay un abanico de cosas muy, muy importantes y de proyectos también, acabamos de licitar, están por llegar 5 móviles para sumar la seguridad, vamos a hacer una licitación para la compra de más cámaras y un replanteo de la sala de monitoreo también, es un tema siempre sensible donde, bueno, asumimos toda la responsabilidad y nosotros no tenemos policía comunal, tenemos distrital, o sea que no recibimos ningún fondo, como los municipios que tienen comunal no recibimos ningún dinero, lo hacemos trabajando con las arcas municipales nada más, sostenemos prácticamente toda la flota de vehículos, de lo que es la policía, incluso el CPR también, la policía rural también. Así es. Este 2017, como sabemos, es un año de elecciones a nivel legislativo. Bueno, me gustaría que plantee cómo está el consejo de Leandro Nialén y qué piensa para estas elecciones. En el Consejo Liberante conservamos mayoría, tenemos sobre 12 concejales, tenemos 6 y la presidencia, el bloque UCR Cambiemos tiene 5 y el Frente Renovador tiene un concejal. Bueno, respecto al futuro político, yo digo, no soy afecto a hacer vaticinio, hacer pronósticos electorales, mucho menos cuando todavía falta bastante para la compulsa electoral, pero yo apuesto siempre a que la gente evalúe la tarea que uno lleva adelante con el resto de los colaboradores de la gestión y creo que, bueno, este sistema de premios y castigos que tiene la democracia debe poner en valor o no, de acuerdo a la mirada de la gente, esa tarea. O sea, creo que así funciona el sistema y lo único que siempre le pido a la gente es que cuando llegue el momento haga un voto a conciencia, un voto que no esté presidido ni por el marketing político, que generalmente tiene mucho de estrategia comunicacional y menos de contenido, y tampoco por fanatismo, por una pertenencia histórica a una posición política, yo no me despego de esta posición porque toda la vida, porque en realidad creo que la gente es libre de expresar su preferencia electoral, pero que tiene que hacerlo también como un ejercicio de responsabilidad, ¿no es cierto? Por eso digo a conciencia y evaluando la realidad en lo posible con las herramientas propias que tiene. Después la comunicación le brindará información adicional que a veces se puede tomar en cuenta en un 100%, a veces en un 50% o a veces casi es para desechar, pero lo que los propios sentidos le permiten percibir creo que es lo que menos permite equivocarse. O sea, lo que uno ve, lo que uno analiza, estoy mejor, estoy peor, esto era bueno, esto era malo, nunca las generalizaciones son buenas, yo por ejemplo no desapruebo cuando se evalúan las gestiones anteriores, la generalización permanente que se hace en los medios, estoy hablando de los medios masivos, de comunicación, que siempre pretenden poner al gobierno anterior como si hubiera sido una banda de ladrones que vino a devastar a Argentina, bueno, yo creo que no es así de ninguna manera y creo que hay que ser justo, hay que criticar lo que merezca ser criticado y hay que rescatar lo que realmente ha sido valioso y creo que ha sido mucho, y a veces el juicio de la historia ordena las cosas, ordena las miradas, pero a veces lleva tiempo también eso, porque es imposible que se sobreponga a la presión mediática, si hay 10 o 20 comunicadores que me dicen que esto es blanco, bueno, yo termino, no sé si creyendo o repitiendo que es blanco, pero por eso digo que es aconsejable ver con sus propios ojos de qué color es y hacer su propio análisis, la gente lo puede hacer, yo no subestimo a la gente, todos tenemos, no hace falta haber pasado por una universidad, todos tenemos capacidad para evaluar qué pasa en nuestras vidas o en nuestro entorno, lo que hay que hacerlo es responsablemente, y pensar siempre en lo colectivo también, porque a veces la cosa se analiza, a ver, bueno, a mí en lo personal estoy un poquito mejor, bueno, me parece que ya esta es la única alternativa para el país, pero la verdad que tiene que haber un país que sea para todos, donde haya un cierto equilibrio, donde todos los sectores de la sociedad tengan, en mayor o menor medida, como siempre ocurre, pero tengan un grado de bienestar, porque si no termina no sirviéndole a nadie, si hay una minoría muy chiquita que le va muy bien, pero al resto no, y bueno, esa minoría va a vivir perseguida por el delito, encerrada en los countries, o digamos, pensando todos los días en una nueva medida de seguridad, y no se construye así una sociedad justa, una sociedad de buena convivencia y demás, así que hay que pensar con la generosidad de que no sea solo en los propios intereses, sino en el conjunto de la sociedad, que a todos les vaya un poco mejor o estén un poco mejor. Así es. Alberto, no lo molestamos más, le deseamos lo mejor para este año, y bueno, también un abrazo fuerte para todos los vecinos que han pasado este momento tan difícil. Bueno, no, el agradecimiento a ustedes que se han acercado a esta cobertura del gobierno municipal y seguramente de la comunidad que también forme parte de la audiencia, y bueno, un deseo de buen año para ustedes, para la gente del canal, en lo personal, en lo familiar y demás, y también para la teleaudiencia de Arenales, para nuestros vecinos, siempre digo que somos pueblos hermanos, porque no solo por la proximidad geográfica, sino por un montón de cosas que nos unen, que nos vinculan, así que el mejor deseo para todos. Muchas gracias.